Este mundo carece Este mundo carece Este mundo carece De esperanza y amor Este mundo carece De esperanza y amor Debes reconciliarte con tu buen salvador Debes reconciliarte Con tu buen salvador Debes reconciliarte con tu buen salvador Que seremos Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Este mundo carece De esperanza y amor Este mundo carece De esperanza y amor Debes reconciliarte Con tu buen salvador Debes reconciliarte Con tu buen salvador En la vida leemos Que Jesús quiere ya En la vida leemos Que Jesús quiere ya Debes reconciliarte Debes reconciliarte Con tu buen salvador Debes reconciliarte Con tu buen salvador Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Este mundo carece De esperanza y amor Este mundo carece De esperanza y amor Debes reconciliarte Con tu buen salvador Debes reconciliarte Con tu buen salvador Niños, jóvenes, ancianos Vengan todos Reconcíliense Vengan, vengan Él te llama A la lucha Él te espera A la lucha Cristo al frente Papi, dedos Con su escudo Venceremos Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Este mundo carece De esperanza y amor Este mundo carece De esperanza y amor Debes reconciliarte Con tu buen salvador Debes reconciliarte Con tu buen salvador En la Biblia Leemos que Jesús Viene ya En la Biblia Leemos que Jesús Viene ya Debes reconciliarte Con tu buen salvador Debes reconciliarte Con tu buen salvador Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Juventud Reconciliarte Juventud Dale tu corazón Mira El Señor El Señor te quiere A ti A ti A ti Y a ti Vengan Vengan Reconcíliense Juventud Juntud Juntud Gracias por ver el video.